Bienvenidos a este mini vídeo que hemos llamado campos conservativos en el cual vamos a hacer una pequeña revisión de las propiedades esenciales de un campo conservativo y vamos a estudiar un ejemplo de un campo conservativo en una parte del plano pero no en todo el plano vamos a calcular un potencial escalar para ese campo. En primer lugar vamos a empezar recordando la definición y las caracterizaciones de campo conservativo. La definición que vamos a dar es en Rn aunque luego en el resto del mini vídeo vamos a particularizar a R2 Supongamos que tenemos un campo F continuo en una parte de Rn abierta y conexa lo que es un conjunto conexo ya lo habéis estudiado en curso anterior de cálculo infinitesimal si hay alguna definición que no recordáis os animo a que repaséis las definiciones del curso pasado y aquí tenemos unas integrales de línea. En el primer apartado se dice que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada es nula no le he puesto sentido de recorrido a la curva porque porque la integral vale cero pero fijaos que al estar en Rn bueno pues tampoco podemos hablar de sentido de recorrido horario ante horario luego ya en el plano eso lo concretaremos un poco más La segunda proposición dadas dos curvas cualesquiera con iguales extremos la integral a lo largo de ambas coincide, esta segunda propiedad es lo que se suele llamar independencia del camino y por último existe un campo escalar de clase 1 cuyo gradiente es f este campo escalar fi suele llamarse función potencial estas tres propiedades, estas tres proposiciones se demuestra que son equivalentes y cuando el campo F cumple una cualquiera de ellas tres cumple obviamente las otras dos y es cuando decimos que es conservativo vamos a ver condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea conservativo ahora ya a partir de este momento vamos a centrarnos en R2 vamos a suponer que estamos en el plano real R2 supongamos que el campo F es de clase 1, esta es una condición un poquito más restrictiva que la anterior fijaos que en la definición hemos dicho simplemente que el campo F fuese un campo continuo ahora estamos exigiendo además que las derivadas parciales de primer orden de sus componentes existan y sean continuas esa es la hipótesis que estamos haciendo y estamos además suponiendo que F es conservativo por lo tanto por la condición tercera sabemos que F admite una función potencial que llamamos fi entonces vamos a ver que eso implica que se cumple esta relación parcial de Q respecto de X igual a parcial de P respecto de Y para las componentes P y Q del campo F vamos a hacer una pequeña cuenta para comprobar esta igualdad yo os animo a que aquí paréis el minivídeo y hagáis la cuenta por vuestra cuenta y luego la comprobéis con las mías fijaos, si F es el gradiente de phi esto lo que quiere decir gradiente de phi significa primera componente parcial de phi respecto de X, segunda componente parcial de phi respecto de Y lo que estamos diciendo es que la primera componente P del campo F mayúscula es la parcial de phi respecto de X mientras que su segunda componente Q es la parcial de phi respecto de Y si calculamos la parcial de Q respecto de X obtenemos parcial segunda de phi respecto de X respecto de Y mientras que si calculamos la parcial de P respecto de Y tenemos parcial segunda de phi respecto de Y respecto de X Ahora, el hecho de que f mayúscula sea un campo de clase 1 obliga a que fi sea de clase 2 porque la f la obtenemos derivando parcialmente la fi por lo tanto, si esta componente es de clase 1 es porque fi es de clase 2 de clase 2 recordemos que significa derivadas parciales de segundo orden continuas hay un teorema que habréis estudiado en el curso anterior que dice que si un campo es de clase 2 una función real de dos variables es de clase 2 las derivadas parciales cruzadas de segundo orden coinciden es un teorema que probablemente hayáis estudiado con el nombre de teorema de Svart ¿de acuerdo? por lo tanto ya podemos asegurar que efectivamente si f es un campo conservativo de clase 1 insisto que eso es muy importante, entonces la parcial de q respecto a x coincide con la parcial de p respecto a y insisto y hago notar que esta condición de ser de clase 1 es muy importante porque f podría ser un campo conservativo simplemente continuo y que esta condición no se cumpliese ¿de acuerdo? bueno, entonces en el momento en que tenemos ya una condición necesaria para campos de clase 1 a partir de ahí vamos a ver si podemos encontrar restricciones para tener también una condición suficiente previamente os voy a recordar la definición de conjunto simplemente con nexo en R2 decimos que un conjunto es simplemente con nexo tenéis la descripción aquí en la transparencia si para cualquier curva de Jordán contenida en él el interior geométrico de Gamma no contiene puntos frontera por ejemplo, si os fijáis en este primer conjunto, si yo tengo aquí una pequeña curva cerrada esta curva cerrada, fijaos que todo su interior, su interior geométrico está en verde ese interior geométrico está contenido en el propio conjunto de este conjunto es un conjunto simplemente con nexo mientras que el otro conjunto es un conjunto que tiene un agujero fijaos, la parte central pues claro, la frontera de este conjunto la frontera de este conjunto está formada por dos curvas esta curva exterior Gamma sub 1 y esta curva interior Gamma sub 2 ¿de acuerdo? por lo tanto yo puedo encontrar una curva que estando toda ella contenida en D contenga en su interior puntos frontera por lo tanto este conjunto es con nexo pero no es simplemente con nexo este matiz es muy importante pues bien, en conjuntos simplemente con nexos la condición que hemos visto antes que era necesaria resulta ser también suficiente es decir, siempre que tengamos un campo f de componentes pq de clase 1 si el dominio de definición del campo es simplemente con nexo la condición necesaria que hemos visto en una transparencia anterior resulta ser también suficiente la demostración de este resultado se puede hacer de varias maneras yo simplemente voy a dar aquí, hacer una pequeña llamada a que consultéis el teorema de Green y veáis que se puede interpretar este resultado como un corolario de dicho teorema ¿de acuerdo? bueno y visto esto, que es la parte digamos más teórica de este mini vídeo vamos a pasar al caso práctico vamos a obtener un potencial vamos a considerar un campo f cuyas componentes p y q sean las que tenéis descritas en esta transparencia y vamos a considerar el dominio de definición el semiplano x mayor o igual que 1 fijaos que el campo f está definido en todo el plano r2 excepto el origen por lo tanto en el semiplano x mayor o igual que 1 este campo f está perfectamente definido y por supuesto es más que continuo es de clase c infinito admite derivadas de todos los órdenes vamos a comprobar si en este caso se cumple la condición de ser insuficiente calculemos en primer lugar la derivada parcial de q respecto de x tenemos un cociente derivada del numerador respecto de x 1 por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador respecto de x que es 2x por lo tanto nos queda 2x al cuadrado partido por el denominador al cuadrado comparando efectivamente vemos que arriba se nos cancela un x cuadrado y abajo se nos cancela un y al cuadrado efectivamente nos queda que estas dos derivadas parciales son iguales al estar en una parte del plano que es simplemente conexa podemos asegurar que nuestro campo es conservativo y por lo tanto admite un potencial pues vamos a calcular ese potencial para calcular el potencial vamos a ver si consigo ajustar esto un poquito perdonad bueno, no hagáis caso de la raya de abajo para calcular este potencial la independencia del camino me permite escoger cualquier curva para calcularlo entonces lo que vamos a hacer es coger una línea poligonal formada por dos segmentos paralelos a los ejes con extremo inferior el 1,0 fijo y extremo superior variable xy entonces vamos a definir nuestro potencial precisamente como la integral en esta línea de nuestro campo f de componente espeico para ello tenemos que parametrizar cada uno de estos segmentos la parametrización del segmento horizontal llamémosle r sub 1 de t fijaos que la primera componente varía entre 1 y x le llamo t la segunda componente es constantemente igual a 0 con t variando entre 1 y x su derivada es el vector 1,0 mientras que la parametrización de el segmento que une x0 con xy la primera componente es constantemente igual a x la segunda componente varía entre 0 e y y la derivada es el vector 0,1 para hacer esta integral de línea que tenemos que hacer multiplicar escalarmente el campo f para integrar en el primer segmento multiplicamos escalarmente el campo f por r sub 1 entonces obtenemos la integral desde 1 hasta x de p evaluado en t0 diferencial de t más la integral entre 0 e y al multiplicar escalarmente el campo f por el vector 0,1 nos quedamos únicamente con su segunda componente evaluada en la parametrización q en xt diferencial de t fijaos que la primera componente del campo f evaluada en t0 es 0 porque i es igual a 0 por lo tanto esta primera integral es nula y la segunda nos queda simplemente si evaluamos q en xt nos queda x partido por x cuadrado más t cuadrado diferencial de t ahora bien, x partido por x cuadrado más t cuadrado es una función de la que conocemos una primitiva que es precisamente el arco tangente de t partido por x evaluado desde que t vale 0 hasta que t vale y es decir, arco tangente de y partido por x fijaos que x no puede ser nunca 0 perdón, no puede ser nunca 0 porque estábamos en el semiplano estábamos en el semiplano x mayor o igual que 1 por lo tanto aquí hemos encontrado una función potencial cuyo gradiente es precisamente nuestro campo f de partida y con esto terminamos esta presentación vamos a resumir lo que hemos revisado en este mini vídeo en este vídeo hemos definido el concepto de campo conservativo hemos visto una condición necesaria y suficiente para campos de clase 1 en conjuntos sin agujeros es decir, en conjuntos simplemente conexos y hemos calculado un campo potencial escalar en un caso concreto con esto terminamos este mini vídeo os agradezco mucho vuestra atención y os animo a que visitéis la página web de la asignatura y que consultéis o visionéis otros mini vídeos relacionados en particular hay un mini vídeo de campos definidos en conjuntos no simplemente conexos que es complementario a este que yo creo que resultará de gran interés muchas gracias muchas gracias y 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